Música Al estar en el escenario con toda esa adrenalina se me quitaron todos los dedos que tenía Ya pasé super bien y justo ahora me siento increíble Música Los coros integrados son espacios donde los chicos que quieren profundizar en aspectos como la voz y el cuerpo Vienen a ser parte de estas agrupaciones Coro es para mí el sueño, me encanta coro, me encanta cantar, siento una alegría increíble por estar en coro Amo la música, amo el arte, todo es maravilloso Llevo 15 años en el coro, cada salida al escenario es una experiencia diferente Algo que agradecer, los nervios, la puesta en escena A veces algo sensacional El coro de familias, anteriormente coro de padres Se conformó hace 23 años con el motivo de integrar a las madres y padres de familia De las y los integrantes de las escuelas de música Para que pudieran hacer algo diferente con el tiempo que tenían Mientras esperaban a sus hijos e hijas durante el tiempo que transcurrían las clases El coro ha tenido varios directores, entre ellos Freddy Lafont, quien lo dirige hace 5 años Entre su repertorio destacan obras colombianas y latinoamericanas de muchos estilos y latitudes del mundo Un dato curioso es que aún en sus filas quedan algunos fundadores que llevan 23 años cantando en el coro Para estar en esta agrupación es importante que los niños y niñas que pertenecen a ellas Tengan un nivel avanzado en técnica vocal, que sean afinados, que tengan una voz sana Que puedan cantar con facilidad, que hayan tenido un proceso de integración en sus escuelas Pero sobre todo que les guste profundizar en este instrumento maravilloso que es la voz Lo que a mí me inspiran los coros o lo que es cantar para mí Eso se ha vuelto parte de mi porque es que llevo 12 años en la agrupación Soy la más antigua del coro A su vez sus experiencias es que me ha permitido viajar Me ha permitido también conocer a muchas personas que en realidad son mis hermanos de agrupación El coro lo identifico como una familia para mí Entonces a mí esto cuando yo genero música al cantar Es porque me transmite paz y le puedo transmitir mis sentimientos a las demás personas Las agrupaciones integradas o los coros integrados se reúnen los sábados Y ensayamos todo el día desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde Por eso es tan importante que sus integrantes estén interesados en participar en esta actividad En estas agrupaciones lo que hacemos es profundizar en ese aspecto coral Hacemos un repertorio que está enfocado en música latinoamericana en este momento Pero también en música universal Los coros integrados además son formatos donde ya los chicos pueden cantar a 3 o 4 voces Y pues son coros que están compuestos por sus voces tradicionales, sopranos, altos, tenores y bajos Pero hacemos, insisto, un trabajo de profundización En este momento además estamos implementando toda una puesta en escena Que es precisamente para apostarle al cuerpo sonoro Apostarle a un cuerpo que además visualmente ofrece un espectáculo lindo A partir de la percusión corporal, de los movimientos, del balanceo, de los desplazamientos en escenario Entonces bueno, son agrupaciones donde se hace realmente importante el trabajo vocal y corporal Mi experiencia en los coros integrados ha sido magnífica He conocido personas que jamás me imaginé que iba a conocer Y me he desarrollado en ser y en persona Y me encanta estar aquí Yo los invito a participar de los coros Porque es una experiencia totalmente desconocida O sea, es que el voz y nuestro cuerpo también es un instrumento que debemos explorarlo mucho más A lo que la gente conoce de lo común Los invito a unirse al coro porque en el coro somos personas muy unidas Y siempre estamos tratando constantemente de agregar más gente a nuestra agrupación Porque de verdad queremos que disfruten lo mismo que nosotros disfrutamos cada sábado Para pertenecer a las agrupaciones integradas, en este caso a los coros integrados Los chicos por supuesto deben pertenecer a una de las escuelas Y adicional a eso presentan una audición que consiste en verificar su afinación En qué estado vocal están, si su voz está sana Y hacer unas pruebas de registro que nos permiten ubicarlos en esa clasificación de voces En el caso de las niñas, sopranos o contraltos Y en el caso de los niños, en tenores y bajos Lo mismo pasa con los coros integrados infantiles Los niños deben pertenecer a una escuela de la Red de Música de Medellín Y deben presentar una corta audición para verificar que son afinados Que su voz está sana y que tienen un registro O para hacer voces 1 o para hacer voces 2 Esos son básicamente los requisitos para estar en las agrupaciones integradas Y sobre todo querer cantar en coro Eso es súper importante para pertenecer a estas agrupaciones Los invito a que si están interesados en la agrupación de coro Vengan acá, los vamos a recibir con una cálida bienvenida Es maravilloso, no se van a arrepentir Si realmente les gusta cantar Entonces pues están completamente invitados ¡Buenísimo!